De acuerdo al último reporte técnico emitido por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en la entidad se encuentran disponibles 56% de camas con ventilador, así como 79% de camas generales. Autoridades de salud señalan que la tasa de letalidad sigue siendo la segunda más baja del país, gracias a la atención oportuna brindada por parte del personal de salud de Aguascalientes, así como a la responsabilidad ciudadana de acudir a revisión médica ante la presencia de los síntomas. Por tal motivo, el ICEA hace un llamado a la población a seguir apegándose a las medidas sanitarias recomendadas, así como limitar al máximo los eventos sociales masivos y cuidar la salud propia como de las personas más vulnerables. Al día de hoy, el ICEA reporta 8,109 casos confirmados, 544 decesos y 20,577 casos negativos. Se están analizando 255 pruebas y más de 60 mil pacientes se han recuperado del COVID-19 aquí en el estado. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.